Hice el ejercicio de tratar de mirar a través de las paredes que nos separan y que a la vez nos protegen. Y sé que son realidades muy distintas, que por más que decimos que hoy todos somos iguales, la verdad es que vivimos este momento desde escenarios muy diferentes. Son muchas las personas que no tan solo le temen a un virus. Sé que la nevera de todos no es la misma, que la alacena no tiene la misma compra y que son muchos los que al no poder trabajar temen no poder alimentar a su familia. Sé que hay quienes se ven tentadas a salir corriendo a la calle, dispuestas a contagiarse por huirle a un agresor, a un maltratante, que prefieren la condena de una enfermedad a recibir un golpe más. Sé que son muchos los que no son presos de sus casas o de la amenaza a su salud, que son presos de su mente, de su miedo, de su ansiedad. Sé que hay quienes batallan por estar vivos y no es ahora, es a diario, porque un cáncer les come por dentro. Sé que nuestros viejos tienen mucho más miedo. Sé que para unos este aislamiento es un poco más llevadero y más fácil. Y para otros el aislamiento es su pesadilla y es la enfermedad. Sé que esto parece una escena sacada de una película. Sé que no hay precedentes ni comparación. Pero también sé que en la memoria de nuestro cuerpo, de nuestra fe, de nuestro ser, hay fuerza, hay carácter, hay resiliencia, hay determinación. Aguanta. Aguanta un poco más. Porque también sé que no estamos solos, que nos tenemos. Que en los momentos de retos se rompen los límites geográficos. No hay muros, no hay barreras, no hay pasaportes, no hay fronteras. Sé que en el hambre del vecino, aún distanciados, hay una mano que le alimenta. Que el temor de la maltratada está a una llamada de quien la alberga. Sé que en la mente del ansioso está a la paz de quien le da auxilio. Que el cáncer, que el virus, que el temor le da al cuerpo, no a la fe, no al espíritu. Sé que el corazón se hace visible ante un enemigo ciego. Sé que es la vocación de muchos lo que nos salva, no de quienes tienen el poder o quienes tienen dinero. Aguanta. Aguanta un poco más. Sé un guerrero en tu casa. Mantente firme en tu jornada. El coronavirus sin gente no es nada. Seamos silencio y ausencia para que muera lo que nos mata. Aguanta.